¡Te amo a la mamita! Sí, dale un besito. ¿Cómo se llama tu hermanita? Elisa. ¿Cómo se llama, bebé? Lupita. Lupita. ¿Cómo se llama, mi vida? Lupita. Pero... Se está retorciendo como chilaquil. ¿Cómo se llama chilaquil no? Ya tiene hambre, hay que darle de comer. ¿Ya se la tomaste mejor? Pero... Le... 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 Le manita. Con la cuchara. No, con la cuchara no. Le tengo que darle la tetica. La tetica. ¿Por qué? Para que tome su leche. Pero, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Por qué? Tómalo, tómalo, no. Tómalo. Tómalo. Tómalo.